Y ahora sí, vamos al supermercado. Día 1 de agosto y hemos hecho la compra semanal para dos semanas, bueno, para lo que sea en tres diferentes sitios, hemos estado en Aldi, en Mercadona y también en Lidl y también hemos echado gasolina en Eroski, o sea que ha sido un día bastante cal. Y os voy a enseñar la compra que hemos hecho para que veáis las cositas, teniendo en cuenta que tenemos cosas en casa, como pescado, carne, huevos, tenemos diferentes cosas, pero hemos hecho la compra, de las obras que nos hacían falta y también pensando en bastante tiempo y vamos allá. Pues esta sería la compra, excepto las leches y agua con gas, que están abajo, pero para que veáis, esta ha sido, y hay como un mix que está guay, creo. Así que vamos a empezar, bueno, no voy a dividir por supermercados, sino voy a hacerlo igual más, no sé si al azar o por categorías igual, primero frigorífico para ir metiendo las cosas ya. El tema congelador, os enseño al final lo que están ya abajo en el congelador grande y vamos a empezar con cosas frescas. Empezamos con fruta, que tenemos por aquí varias cosas. Tengo por un lado una sandía, la primera de este verano, veremos a ver, esperemos que salga rica, pesa bastante. Y también unos plátanos, que a mí me gusta coger los verdes porque así me aguantan más, yo estos luego los congelo para hacer batidos, los acai bowls y todo esto. Entonces así los tengo ahora pues un par de días hasta que se pongan ya maduros y ya los puedo congelar y a las manos, que estos a mí me encantan para el desayuno, que están muy, muy ricos. Voy a pasar al tema verdura. Tengo zanahorias en dos versiones, la versión normal, entera, esta para hacer cremas, para el curry, etcétera. Y luego la rallada, que esto es para hacer pokeball, que me apetece mucho probar hacerlo en casa. Cuuerros que siempre cojo, tanto para hacer crema de cuero, la bichiswast, como para hacer sopa de pescado, que quiero hacer este año, este verano. Que mirad que pintad, he comprado cuatro de ellos. Y luego también este mix de lechugas, que no sé si os habla para ensalada o para hacer algún rollito vietnamita, que me apetece bastante probar. Unos habanitos para hacer el pokeball, que le dan así toque crujiente y un poquito picante, bueno, depende de cómo salgan. Y de hierbas aromáticas he cogido cilantro y hierbabuena, que voy a hacer una sopa turca de lentejas con hierbabuena, sale muy rica. Y también añadiendole, bueno, cilantro es para otra cosa. Ahora mismo no sé si para tacos o qué, porque tenemos para tacos. Tenemos las tortitas, piña, tenemos ya bastantes ingredientes, pero bueno, he cogido estas. Quería también albahaca, pero estaba pocha, así que no he cogido. Luego también he cogido cebollas, tanto la morada como esta, la normal, la blanca, patatas. Tengo ya aquí, entonces bueno, no hemos comprado patatas para también hacer purés o lo que sea. Bueno, patata es muy versátil. Voy a pasar al tema yogures y ese tipo de cosas que bueno. Tengo por un lado, esta que a mí me gusta mucho, en plan a veces cuando me hace de alco dulce, tomo estas copas de aquí, que me recuerdan a las copas dalki, pero bueno, son simplemente unos pudim de chocolate que tienen bastante proteína también, que bueno, eso tampoco me importa tanto, aunque quizás llena un poquito más y entretengo. Me gusta tomar esto de postre, que además están muy ricos. Yogur natural, también estos de aquí, estos los ha cogido Enrico, porque yo tomo los skid, que son estos de aquí, que para desayuno me vienen muy bien para llenarme así con frutos secos y arándanos, que me lo pongo. Por otro lado, mantequilla, que esta la uso para cocinar. A mí no me gusta sino la mantequilla, pero para cocinar suele dar un sabor muy rico. Y luego de leches, bueno, he subido a la cocina estas dos, pero hemos comprado muchísima. Por un lado, la leche entera, yo consumo muchísima y entonces hemos comprado tres cajas de leche entera. Es decir, en total, pues han sido 18 litros, ¿no? Tres de estas, pues 18. Y luego una de las de avena, esto para los batidos, que estas he cogido simplemente seis, uno de los paquetes. De conservas tenemos una mezcla, porque tenemos varias cosas ya en casa, pero bueno, hemos cogido alubia blanca, esta para ponerle a la sopa de pescado. Y luego también los garbanzos, que a mí no me va mucho, pero bueno, es para Enrico, para ensaladas. Imprescindible leche de coco, tengo de estos yo creo que cuatro botes abajo, pero he cogido dos más para mis curries, me encantan. Simplemente esto, normal. Y luego también tomate concentrado, puré de tomate. Que yo en vez de utilizar salsa de tomate, pues para echar a los purés, guisos, lo que haga, pues le pongo esto, que es simplemente tomate, muchísimo mejor y más intenso el sabor. Unas latas de atún, que a mí esto no me gusta, pero bueno. Y también anchovies, aunque tenemos de estas en casa bastantes. Y se me ha olvidado enseñaros las limas, tanto para tacos como para otro tipo de recetas. También tenemos por aquí gazpacho. Y esto tampoco como, porque no me gusta, la verdad. Las verduras es un poco complicado para mí, pues le tengo que hacer purés o si no, hacer curries, que a mí me encantan. Luego también estos vasitos de arroz integral ya listos, esto es, ya sabéis, para cuando no tengo tiempo, con el trabajo o lo que sea, pues aunque sea comer esto con verduras, alguna salsa o alguna cosa, pues te haces algo rápido y sano antes que coger alguna otra mierda. Entonces, pues bueno. Por si acá, dos de estos. Chocolate que no falte. Tengo diferentes tipos. Tengo este que es de Aldi, que me gusta mucho porque es finito. Yo lo meto en el congelador, entonces el crunch está muy guay. Que este es 72. Luego este que es 85, que no es tan finito, pero bueno, que también está genial. Y ya por último este que me gusta mucho del Mercadona, porque viene así en dosis pequeñita, que es 85. No hay otro también para meter en el congelador, que quedan muy ricos. Granola para mis bowls de acai. Y he cogido tres paquetes de estos porque está muy rica. Que es esta del Mercadona, sale rica rica. La verdad, me encanta. Y la voy a meter en un botecito todo. Frutos secos. Tengo solo nueces, porque no tenía las almendras que a mí me gustan. Y cacahuetes se me han olvidado. Pero bueno, tengo pendiente por comprar almendras y cacahuetes. Estos son nueces normales. Y por aquí también curry, que no teníamos. Tengo la pasta de curry para hacer mis curry ricos. La pasta de verdad. Pero bueno, por si aca también he cogido este de aquí. Estoy haciendo una mezcla. No tiene esto en ningún sentido o orden, pero bueno, no pasa nada. He cogido también estas bolitas de aquí. ¿Qué es esto? ¿Maíz o es trigo? No lo sé. Es mijo con sal. No sé. Quería probarlo. Son de estas colitas sosas. Pero a ver qué tal están, que nunca las he probado. Estas son de Lidl. Los cacahuetes los cojo en Aldi porque los ingredientes están muy bien. Y he cogido tanto de pescado, dos litros de este, como de pollo. Que esto viene genial. Tanto para la crema de puerros, bueno, para hacer la sopa de pescado sí que voy a usar algo de esto. Aparte de ponerle verdurita, etc. Pues también me gusta porque queda mucho más rico el saborcito. Y ya solo me quedan los productos de limpieza. ¿Qué tengo? Bueno, del Mercadona tengo estas tres cosas. Para limpiar el baño, que este me gusta mucho. El honor que tiene, que lo descubrí en un Airbnb. Está muy bien. Bolsas de basura. Y luego unos bañeros de estos. Porque últimamente, o sea, acá siempre tengo que tener. Y ya de limpieza solo me queda el tema Aldi. Que he cogido detergente de ropa. Este, para prendas delicadas. Que me gusta. Y va a coger también el detergente que yo uso, que es el de ropa deportiva. Pero no tienen. No sé por qué se les ha acabado o algo. La última vez cogí uno, el último que estaba ahí como atrás de la estantería. Y ya no tienen, pero bueno, todavía me quedan. Entonces he cogido este, para ropa de bebés, para probar. A ver qué tal es el plan para mi ropa normal. Ya os diré, a ver qué tal. Pero sería este de aquí. Y el de prendas delicadas, para lavar las sábanas de lino y estilo de tejidos. Y ya por último, las toallitas estas, para el tema del color. Para proteger el color de la ropa. A mí me gusta, por si acaso, echar alguna cuando mezclo colores. Estas de aquí. Y luego he cogido esto para probar. Que es uno de estos micados. De olor... Sunny bergamot. No sé, pone que es sensación de frescor con notas chispeantes de bergamota y pomelo. Vamos a ver qué tal. Este lo quería para poner en el baño de arriba. Que tenga así un olor rico. Bueno, espero. Luego lo pongo. A ver, bueno, voy a olerlo. No sé. No sé si le da bien o no. Está todavía con la tapa. Pero bueno, lo voy a probar. Lo voy a poner en el baño. Así con los palitos estos. También tengo por aquí pan. Pan integral. Lo que pasa es que ya he empezado a comerlo. Porque según he llegado de la compra. Me apetecía pan con aceite. Es este de aquí. Del Aldi. Integral. Súper, súper rico. Tostado con aceite y sal. Queda increíble. Y esto es lo que hemos comprado. De congelado. Me faltan, bueno, las frambuesas que están abajo. Arándanos. Y también vainas congeladas. Creo que eso ha sido lo que hemos comprado. No sé si habrá alguna otra cosita más. Pero bueno, como os decía. Tengo berluza. Tengo salmón. Tengo algo de pavo congelado. Entonces, bueno. Esas cosas. Esta vez no hemos comprado nada. Tema precios. Pues bueno. Tal y como está ahora mismo. La situación, pues una pasada. Imaginaros lo que hemos pagado. Porque bueno, en Aldi. 31,12 euros. Mercadona. 35,38 euros. Y luego, bueno. Esto es la gasolina. La gasolina. 53,60 euros. Hemos llenado todo. Porque estaba aquí. Que había que poner gasolina. Estaba ya el intermitente. Y por último, Lidl. Que ha sido lo que más. 75,88 euros. Hay cosas que no os he enseñado. Bueno, hay cervezas por ejemplo abajo. Te vale las leches y cosas así. Que ya están guardadas. No sé si habrá alguna cosa más. Que igual se me ha escapado. Pero bueno. Una pasada de compra. Esto pues en principio para dos personas. Teniendo en cuenta que hemos comprado extra de más. Y que hay muchas horas que ya tenemos. Y bueno. Me gusta comprar así más. Porque aprovecho así el viaje en coche. Y ya no hago compras grandes. Si no pues voy así a un supermercado. Frutería. Lo que sea. En el día a día. Y cojo las cosas que necesito así pequeñitas. Y ya está. Pero lo que es compra grande. Pues así ya está. Cosas de peso, etc. Y eso sería todo. Espero que os haya parecido entretenido este vídeo. Lo podéis dejar aquí en comentarios. Si os gusta que haga este tipo de vídeos. Cada vez que haga compritas. Aunque no sean igual tan grandes. También más pequeñas. Si queréis seguir viendo este tipo de contenido. Os estaré leyendo. Por aquí abajo. Y ahora tengo que organizar las cosas. En los botecitos. Y poner la cocina bien. Limpiar toda la encimera. De las bolsas. Que como siempre. Muchas gracias. Por estar aquí un día más. Por acompañarme. Y espero veros muy brontito. En el próximo vídeo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!